A mí me conocen como la tía Anitta. Bueno, el Cochabal vive para trabajar y también para comer, no bien, porque en Cochabal hay harta comida deliciosa que servirse. Se me mete a la mente lo que ha traído Comteco, el teléfono, ¿no? Ellos son los que han inaugurado y ha sido un factor bien porque gracias a eso nos comunicábamos. También alguna emergencia cuando uno tenía, mi esposo me llamaba o yo le llamaba. Entonces ha sido una gran satisfacción tener el teléfono de Comteco. Y ahora ya más se comunica uno porque internet a nivel mundial nos podemos comunicar y ver este, ¿no? Por videollamadas. O sea, estar más cerca de si uno tiene familia afuera, ¿no? Hablar con ellos. Ha sido, gracias a Comteco, ha sido un milagro. A Cochabal vino yo le dejo que siga trabajando, que siga adelante y que conserve nuestra ciudad limpia, como siempre, ¿no? Nuestra ciudad jardín. Comteco es Cochabamba.